La guatemalteca cautiva no sólo con su belleza sino también con su habilidad al volante como conductora de transmetro. Cindy Silva es una joven guatemalteca que trabaja como piloto de una unidad de transmetro. Recientemente la Municipalidad de Guatemala destacó su labor en un vídeo en el que muestra más sobre ella. Hola mi nombre es Cindy Silva, soy conductora de transmetro para línea 17 del área norte. Desde pequeña yo admiraba mucho a mi papá cuando él conducía vehículos, él siempre condujo vehículos grandes. Mi sueño era poder crecer y conducir también un vehículo grande de verdad. Veo la convocatoria en redes sociales que buscaban conductoras para transmetro, decidí tirarme al agua, decidí probar verdad, romper ciertos estereotipos y pues el día de hoy aquí estoy. La guatemalteca es madre de tres niños y además es creadora de contenido en las redes sociales. Ahí ha logrado formar una comunidad que interactúan en cada uno de sus vídeos. En su perfil comparte clips de humor y entretenimiento. Tú vístete de rosa para ir a ver a Barbie, no importa si pareces Pepto Bismol. Amiga, si el hombre que te gusta se aleja un paso, tú te alejas dos. Pero también aprovecha para mostrar cómo es trabajar como piloto de bus. Con ello se ha ganado la admiración de varios usuarios, que destacan su habilidad al volante, además de su belleza física.